Prácticamente todos los gobiernos de América Latina han sido manchados por los escándalos de corrupción de Odebrecht. Por ejemplo, en el Perú, el expresidente Humala y su esposa están en prisión. Asimismo en el Brasil, Dilma Rousseff fue destituida por el Parlamento en acciones que también han manchado al expresidente Lula da Silva y al actual presidente Michael Temer, que pone en vela de juicio su presidencia. Pero mientras la corrupción sacude a América Latina a los grandes y pequeños países, Ecuador vive un verdadero House of Cards, con el actual presidente Moreno peleándose con el expresidente Correa de su mismo partido ni bien dejó el cargo. Asimismo, el actual presidente Moreno ha dejado sin poderes a su vicepresidente Glass, que ha sido acusado de cargos de corrupción por parte de Odebrecht y es defendido por el expresidente Correa. En este contexto, el Ecuador sufre una crisis económica y política en los últimos 10 años muy grave. La crisis económica ha sido causada por diversos factores, incluyendo el terremoto del 16 de abril, el bajón de los precios del petróleo, la alta deuda acumulada en los últimos 10 años y demás factores. Ante esto, el presidente Moreno ha propuesto un plan de austeridad para revitalizar la economía nacional y también atrae la inversión privada. No obstante, el expresidente Correa critica bastante, sino todo lo que hace su sucesor del mismo partido. Ante esto, el partido oficialista Alianza País, que controla y tiene mayoría siempre en la Asamblea Nacional, está confundido. Ecuador está, como se dice en esta nación, en una farenzca política que jamás se imaginó. El día de hoy veremos un pequeño vistazo a la situación política y económica de mi patria querida. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. El día 2 de abril de 2017, el candidato oficialista Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales en Ecuador luego de un tenso mes de acusaciones entre los dos candidatos de izquierda y derecha. Pero no solo ganó él, también ganó Jorge Glass, su candidato de fórmula para la elección de 2017. Jorge Glass fue el vicepresidente Rafael Correa en los últimos cuatro años, y por lo tanto es una de las figuras más claves del correísmo. Pero para entender por qué hay un juego de tronos en Ecuador, hay que entender los 10 años anteriores del país y el estado en el que el nuevo binomio recibía la nación. La economía agonizante del Ecuador no prometió un escenario muy positivo al próximo presidente ecuatoriano, quien tendría que asumir los próximos cuatro años de gobierno luego de que Rafael Correa gobernara el país por más de una década. El expresidente Correa aportó estabilidad a una nación que tuvo más de tres presidentes en menos de seis años. Los logros de Correa fueron varios, puntos que no lograremos decirlos todos en este video, pero entre ellos se encuentran la dotación de infraestructuras excepcionales de carreteras, hospitales, escuelas del milenio, hidroeléctricas, la protección de los trabajadores y más vulnerables de la sociedad. Al igual que Venezuela, toda esta infraestructura multibillonaria se hizo con el alto precio del petróleo, que superaba los 100 dólares por ese entonces. Pero cuando el precio del petróleo bajó, el dólar se apreció y las exportaciones ecuatorianas en extranjeros se hicieron más caras. Fue ahí cuando el país conoció dificultades económicas en los primeros seis años después de Correa. El dólar se había apreciado y por lo tanto las exportaciones ecuatorianas en extranjero se hacían más caras. El país experimentó entonces una fugada de dólares. Ecuador es un país dolarizado desde el año 2000, después de una nefasta crisis bancaria que sacó millones de ecuatorianos por el país, incluida parte de mi familia, ya que el Ecuador es un país dolarizado, es esencial que más dólares entren a su economía de los que salgan. Al ser una moneda extranjera, el Ecuador no pudo imprimir billetes como solución a la líquidez, medida que salvó al país de terminar como Venezuela en una superinflación. Durante los más de 10 años que gobernó Rafael Correa el país, millones de obras se realizaron por toda la nación, pero muchas de estas obras se realizaron con sobreprecios. Por ejemplo, la principal ruta que conecta la capital ecuatoriana con su aeropuerto fue una de las vías más caras jamás realizadas en el país. Esta costó más de 180 millones de dólares, y actualmente se pudo encontrar un sobreprecio de más de 100 millones de dólares solo en esta vía. Asimismo sucedió con la refinería del Pacífico, en donde a plana un terreno costó más de 1.500 millones de dólares, es decir, casi dos aeropuertos de la capital ecuatoriana. Los escándalos de corrupción de la empresa Odebrecht fueron una estocada final para las dudas sobre la corrupción de este pequeño país. Prácticamente todas las personalidades políticas del país han sido manchados por esta empresa brasileña, que según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habría pagado más de 35 millones de dólares solo sobornos en el Ecuador. Hasta el mismo contralor de la República, Cargos Polit, renunció a su cargo después de 13 años cuando las pruebas empezaban a involucrarlo cada vez más en la corrupción de Odebrecht. Odebrecht también está involucrada en uno de los proyectos más caros e importantes del Ecuador, la construcción del metro de Quito. Este metro costó más de 2.500 millones de dólares, una de las obras más caras jamás realizadas en el país. En este proyecto participan la empresa española Acciona y la brasileña Odebrecht. No obstante, después de las revelaciones de corrupción dentro y fuera del Ecuador, Odebrecht anunció que se retiraba del proyecto Metro de Quito, poniendo en vilo la ejecución del proyecto que apenas lleva un 33% de avance y ya lleva 3 años de atraso con respecto a la inauguración prevista. Un alto ejecutivo de Odebrecht en Ecuador conversó con el contralor Polit en un audio filtrado, en el cual se indicaba que Jorge Glass, actual vicepresidente, solo pedía plata y más plata. Yo supe que Jorge Glass está ahí, haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero ahí para ir. Asimismo, el tío del vicepresidente fue puesto bajo resto domiciliario después de que la policía allanara su vivienda en Guayaquil, en donde encontraron documentos comprometedores con la empresa brasileña Odebrecht. Ricardo Riviera, quien es el tío de Jorge Glass, fue el mentor del vicepresidente. Su tío le pagó los estudios y ambos han estado involucrados en negocios de telecomunicaciones y energía desde hace más de 20 años. Ante las infalibles pruebas de que Ricardo Riviera era corrupto y un cercano allegado al entonces electo vicepresidente, se sumó además la llegada al país del que fue el exministro Edo Caraburos de Correa y expresidente Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzeli, quien abrió cuentas en Panamá y aprovechó de su posición de ministro para ser negociado sin enriquecerse ilícitamente a cargo de contratos a dedo. Carlos Pareja llegó aparentemente a un acuerdo con el gobierno actual para investigar quiénes más estaban involucrados en todos los casos de corrupción. Lo cierto es que varios sectores de la oposición pidieron el juicio político del vicepresidente Jorge Glass, pero ya que el alianza país controla la mayoría de la asamblea y hasta la misma mayoría en el Consejo de Administración Legislativa, este pedido no pasó al pleno de la Asamblea Nacional. Si el pedido hubiera sido aprobado, habría sido enviado al pleno de la Asamblea Nacional para poder proceder al juicio político. El presidente Moreno recibió las quejas de varios sectores políticos del país en el que pedían que exija la renuncia del vicepresidente. Ya había un distanciamiento de Moreno y Glass en los últimos tiempos. Rafael Correa denunciaba que el gobierno actual había pactado con los Bucaram cuando el actual presidente de la Asamblea Nacional y el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, pactaron con los Bucaram la entrega de las eléctricas del país. Este fue el primer impasse entre Correa y Lenin y que empezó a marcar la distancia entre los dos líderes. El entonces vicepresidente Jorge Glass emitió un comunicado en el que decía que no estaba de acuerdo con las acciones que Lenin Moreno estaba llevando como presidente, como las supuestas entregas eléctricas del país. Asimismo declaró que se mantenía fiel a Rafael Correa y al proyecto de la Revolución Ciudadana. Después de eso, Lenin Moreno cesó de todas sus funciones al vicepresidente Jorge Glass. Este fue un acto que sorprendió al país entero y a la misma bancada oficialista que no supo a quién apoyar ni respaldar, ya sea el vicepresidente que es apoyado por el expresidente Correa y fundador del movimiento político de Alianza País, o el nuevo presidente Moreno que gobernaba con un modelo distinto y prometía un cambio de aires. En efecto, el cambio de aires fue tan radical que el mismo presidente Lenin Moreno está destruyendo a Alianza País como ni siquiera el candidato de oposición Guillermo Lazo hubiera podido jamás hacerlo. Alianza País fue fundada por Correa hace más de 11 años y de una cierta forma él ha sido quien ha dado vida a este movimiento. No obstante, la manera en que gobierna Moreno no ha gustado para nada Correa, que lo ha acusado de traidor y desleal. Pensé que dejaba la patria en Puerto Seguro, habíamos ganado la presidencia con el favor del pueblo ecuatoriano, habíamos ganado la mayoría en la asamblea. Ahora me doy cuenta de lo ingenio que fui. Esto realmente ha sido una pesadilla. Lo mismo que decía en campaña, lo que pueden realizar, Lenin Moreno Garcés, que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador. Aquellos que decían a Lenin Moreno en sus discursos que sus nietos, sus descendientes, iban a escuchar que ellos trabajaron con Rafael Correa en una revolución que ya es leyenda. Lo mismo que se despidieron de mí el 24 de mayo, llamándome nuestro eterno presidente. Moreno no ha temido en desmentir todas estas acusaciones y ha respondido incluso con más fuerza, indicando que entre mafiosos se protegen, haciendo alusión que el vicepresidente y el expresidente Correa estaban de alguna manera implicados en los cargos de corrupción. Transparencia, lealtad, bien entendida, no la lealtad de la mafia. No, 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 pero un mafioso y otro mafioso son leales, pues. Pero están robando a la sociedad, pues. No, no la lealtad mal entendida. El único compromiso que tengo yo con quienes votaron por mí y con aquellos que no votaron por mí es decirles la verdad, nada más. Solo la verdad. Solo la verdad. En el momento en que tenga necesidad de mentirles, mejor me voy a la casa. Total, yo no busqué el puesto de presidente. Créanme, es difícil, es duro. Por eso nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia. Yo no, yo no, yo no. Yo nunca quise ser presidente. Si estoy acá, es porque me lo pidieron. No me gusta la forma como se hace la política que en el país. Es pucia, es bastera, es mentirosa. Asimismo, Moreno no ha tardado en responder que Correa posee un síndrome de abstinencia del poder. Cada día Moreno se sigue distanciando de Alianza País, pero conservando a personas clave del movimiento político cerca a él, como el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a quien Correa ya también ha acusado de conspirar en este nuevo reparto del país. No obstante, se presume que la gran mayoría de asambleístas aún están del lado de Rafael Correa. Alianza País aún tiene mayoría simple en la Asamblea Nacional. Alianza País tiene más de 73 curules en la Asamblea. Por lo tanto, aún controlan el parlamento de alguna manera. A menos que Alianza País se quiebre, Rafael Correa seguirá teniendo alguna influencia en la política del país. Pero no obstante, cada año que pasa se puede ver una disminución del apoyo popular al partido del gobierno. Por ejemplo, en la teoría legislatural, Alianza País tenía dos tercios de la Asamblea Nacional, es decir, tenía más de 100 votos, por lo que pudieron modificar la Constitución fácilmente. En esta legislatura no pasó así, solo tiene 73 curules y por lo tanto solo tiene una mayoría simple. Asimismo, en la elección presidencial, Lenny Moreno ganó al candidato opositor Guillermo Lazo con apenas dos puntos de diferencia, lo que muestra que el país está claramente dividido. Esta disminución en el apoyo viene en gran parte por dos factores, la corrupción y la difícil situación económica que pasa en Ecuador. Rafael Correa trataba a toda costa de desmentir que el país se ha endeudado excesivamente durante la década que gobernó el país, No obstante, el ahora presidente Lenny Moreno dice que se gastó irresponsablemente y el país enfrenta una serie de pagos muy duros de realizar. Según las cifras del gobierno, la deuda ecuatoriana se situaría en 42 mil millones de dólares, que representaría un 41% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Esto para una nación pequeña como el Ecuador es una deuda alta y peligrosa, ya que de hecho la Constitución estipula que el país se puede endeudar únicamente hasta el 33% del PIB. De no haber sido por el dólar, Ecuador hubiera podido seguir muy bien el camino de Venezuela, imprimiendo billetes y así produciendo una inflación inevitable y reduciendo el valor de la moneda nacional. No obstante, una de las principales diferencias con Venezuela es que el presidente Correa decidió por voluntad propia no presentarse a las elecciones de 2017, que bien hubiera podido hacerlo, inclusive si era anticonstitucional, ya que de todas maneras en el anterior periodo legislativo, el país contaba con dos tercios y lograron enmendar la Constitución para establecer la relación indefinida, pero poniendo una cláusula que evitaba que Correa se presentase para las elecciones de 2017. Al igual que Venezuela, pero no tan gravemente así, el Ecuador es muy dependiente del petróleo. Por eso cuando los precios bajaron por debajo de los 40 dólares de barril, el gobierno ecuatoriano no tuvo ningún ingreso petrolero por más de dos años. No obstante, incluso en esta situación complicada, el tamaño del estado ecuatoriano se mantuvo intacto. Según analistas, el inmenso tamaño del estado por una economía pequeña como la ecuatoriana es una de las razones por las que el gobierno ecuatoriano no ha podido ahorrar en los últimos 10 años. A diferencia incluso de Bolivia, un aliado ideológico del gobierno ecuatoriano, el gobierno boliviano liderado por el presidente Morales ha logrado ahorrar en los últimos 12 años más de 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. Esto representaría un 33% de ahorro con respecto al Producto Interno de Bolivia, que se sitúa en más o menos 33.000 millones de dólares. Es decir, las reservas de Bolivia representarían más de un tercio del Producto Interno Bruto de la nación. A diferencia de Bolivia, Correa, a pesar de las críticas, dijo que su gobierno no ahorró y que prefirió invertirlo en el país. Según varios analistas, Correa se ahora ha convertido en el principal candidato de oposición para el mismo presidente Lenín Moreno, por lo que se estima que Correa regresará en el año 2021 para presentarse nuevamente a elecciones presidenciales. Habrá que ver qué pasa con el movimiento de Alianza País, si éste se quiebra o se mantiene unido respaldando al presidente Correa o por lo contrario se queda unido y respalda al presidente Lenín Moreno. Por lo pronto, el vicepresidente Jorge Glass sigue sin sus funciones y se podría estimar que la situación seguirá así. Todos estos escándalos de corrupción podrían inevitablemente llevar a un juicio político de Jorge Glass que podría ser destituido como vicepresidente de Ecuador. En el caso más grave, todos estos escándalos de corrupción podrían incluso llevar a cargos contra el mismo Correa, que si es el caso, no podría presentarse a las elecciones de 2021 ya que ni bien aterriza en el país, podría ser llevado preso. No obstante, la situación del Ecuador sigue en un total embrollo político y no parece que esto vaya a cambiar. La misma situación nos ha sorprendido a todos los ecuatorianos y a mi persona, por lo que más parece una serie de drama que realmente la política ecuatoriana. No obstante, así es la política, creo que de América Latina y del mundo en general. Espero te haya gustado el video, si no lo estás aún, suscríbete a mi canal para ver más contenido similar. Un saludo muy especial a Juan M. Rodríguez, el primer Patreon que me apoyó en mi página de Patreon. Para más información sobre cómo apoyarme en esta página, por favor, sigan el enlace que les dejo en la descripción.